listos para hablar sobre toda la información previsional que hay que tener en cuenta y estar bien asesorados, ¿no? Para no perder algún beneficio. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Vanessa. Muchas gracias por el recibimiento. Bueno. Un placer, como siempre. Hoy, ¿de qué hablamos, Doc? Y estuvimos hablando la última vez sobre las pensiones por fallecimiento de los hijos mayores de 18 años. Sí. En este caso, te propongo que charlemos cómo es el trámite desde su inicio y qué posibilidades hay para obtener el beneficio en el caso de una cónyuge o en el caso del marido, de la mujer, ¿sí? Casados, pero separados, de hecho. Ah, bien. O sea, no divorciados. No divorciados. O sea, con el vínculo vigente. Bien. ¿Sabe, doctor, que conozco muchos casos así, como que ha costado durante, después de la separación, hacer el divorcio y después fallece la persona y qué pasa? ¿Quién reclama? Bien. Es un problema. Por eso siempre hay que recomendar que por ahí hay muchas personas que no cambian el domicilio. Están casados, viven en matrimonio, vida marital, pero no cambian el domicilio de paterno o materno, ¿sí? Alguna persona alguna vez me dijo, no, pero es que a mí me gusta ir a votar a la escuela donde siempre voté, me encuentro con mis amigos, bueno. ¿Le pasa algo a esa persona? Su esposa va a tener problemas para obtener la pensión. Solo por el domicilio, por no hacer el cambio de domicilio. Es un dato clave y ahora te explico cuál es el criterio de ANSES. Bien. Pero ¿qué recomiendo? Tengan el mismo domicilio donde conviven, donde habitan, ¿sí? Donde hacen vida marital, en los documentos. Ajá. Ténganlo actualizado. ¿Qué pasa? Fallece uno de los esposos. En el ejemplo que te voy a dar, la esposa se presenta a iniciar la pensión. Bien. Pero el marido nunca hizo el cambio de domicilio. Entonces su acta de defunción figura, por ejemplo, el domicilio de los padres de él. Ajá. La esposa se presenta con un documento cuyo domicilio es donde efectivamente vivían. Entonces el iniciador de ANSES dice, a ver, ¿qué pasa? En el acta de defunción un domicilio, en el DNI de la solicitante otro domicilio. Entiendo que estaban separados de hecho. Tráigame documental que acredite que vivían en el mismo domicilio. Bien. Entonces hay que reunir esa prueba. Por eso causa un perjuicio, un problema que se puede reparar o no, según el caso. Esta documental consiste en boleta de servicio a nombre del fallecido o de la solicitante de la pensión. Que tengan, sí, coincidencia, identidad de domicilio, sí, boleta de servicio, de impuestos. Puede ser también que la tenga afiliada a la misma obra social, bien, como adherente en el servicio sepelio. Claro. Que tenga una extensión, una prueba enunciativa, puede ser innumerable la prueba. Una extensión en la tarjeta de crédito, bien. Y así cualquier prueba documental que acrediten que tenían un vínculo económico y que figuren los domicilios de ambos. Que haya una identidad de domicilio, bien. Un mismo domicilio. Acompañando esa prueba, si el trámite es denegado, porque puede ser denegado, porque el ANSED entiende por ahí que si no hay, si no están, si no conviven, no habitan el mismo domicilio, están separados de hechos. Y el ANSED tiene un criterio objetivo, es decir, que si no en vida, si están separados y el marido no contribuía al pago, a la manutención de la mujer, ¿por qué lo tiene que suplir el Estado? Bien, ¿por qué el Estado tiene que otorgar esa pensión? Así que, y en ese caso si sale denegado, muchas personas por ahí no hacen nada. Otras sí consultan a un previsionalista. Te cuento que estos casos sí tienen solución vía judicial. ¿Bien? Porque la justicia tiene otro criterio según la jurisprudencia, según los fallos judiciales. Todavía existe el criterio, incluso hay fallos de la Corte Suprema. Existe, ¿qué dice la justicia? Si no existió culpa, si estaban separados, por más que estén separados, si no existió culpa en la separación por parte de la que va a solicitar la pensión, le deben dar la pensión. ¿Bien? Todavía en la jurisprudencia rige el criterio de la culpa, por más que ya no figure en el Código Civil. ¿Bien? De todas maneras hay que acompañar pruebas. Dos personas, los cónyuges, si no estaban separados de hecho y convivían en el mismo domicilio, sin dudas tienen prueba documental. ¿Bien? Porque uno compró en Mercado Libre, o perdón, compró, le llegó un paquete, qué sé yo, le quedó en el envoltorio con la dirección y el nombre de la persona, porque es una boleta del celular, ¿sí? De la telefonía celular. Entonces hay manera de acreditar, hay que acompañar la mayor documental posible en un expediente judicial. ¿Bien? Sí, en el caso que le denieguen la pensión a la cónyuge. ¿Bien? ¿Qué pasa? Puede salir favorable el fallo judicial, pero de ahí nos encontramos con el problema de que el ANSES cumpla la sentencia, que le otorgue la pensión, ¿sí? Bien. ¿ANSES qué hace? El juez ordena el otorgamiento del beneficio, confecciona un expediente y lo manda a sentencias judiciales, se llama la oficina de ANSES, en Buenos Aires, donde van los expedientes de todo el país. ¿Bien? Y allí se... Y ahí demora. Un cuello de botella se hace. Entonces por ahí los abogados no tenemos otra opción, porque las personas nos preguntan más con la necesidad que hay, ¿para cuándo? ¿Cuándo sale el beneficio? Bueno, ahí se ejecuta la sentencia, es un expediente pequeño, digamos, para obligar a la ANSES a que dé cumplimiento, hay que practicar liquidación de lo que se le debe, lo que le debe el organismo previsional, hay que volverse matemático, Vanessa. ¿Bien? Practicar liquidación desde la solicitud, es decir, según el caso puede ser desde el día siguiente al del fallecimiento, pero por ahí hay personas que lo inician un año y medio después, dos años después, en ese caso van a tener derecho a un año de retroactivo, en el caso que salga favorable. ¿Bien? Bien. Así que bueno, es toda una lucha, por más que se judicialicen los casos, cuesta que ANSES cumpla la sentencia. ¿Y de algo tan sencillo como es hacer el cambio de domicilio, por ejemplo, y que coincida en el de la pared? ¿Para evitar dolores de cabeza? Claro, muchísimos dolores de cabeza por lo que usted dice. Ahora, puede ocurrir que de verdad están separados de hechos. ¿Bien? También vale la pena intentar judicializar el caso. Lo que sí, hay un formulario en el inicio del trámite de pensión, declaración jurada del solicitante, donde manifiesta si estaba o no separada de hechos, separada personalmente, divorciada. Es una declaración jurada, no se puede falsear eso. Si estaban separadas de hechos, tienen que poner que estaban separadas de hechos. Claro, tienen que figurar. ¿Bien? Hemos conocido varios casos en ese sentido, ¿no? Sí, 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 es común. Sí. Bueno, si la concubina acredita, muy buena pregunta, una convivencia... Mucho papelerío, ¿no? Pública y pacífica de... Si tenían hijos, acá difiere el supuesto si tenían o no hijos en común. Bien. Si tenían hijos, hay que acreditar una convivencia, con prueba documental, dos años anteriores al fallecimiento. Si no tenían descendencia reconocida, cinco años. ¿Bien? Bien. ¿Y cómo comprobamos documentalmente? No sé. Con lo mismo que te mencioné recién, con boleta de servicio a nombre de uno y otro, u otro que convivían en el mismo domicilio, con las actas de nacimiento de los hijos, con boleta, perdón, la tenía afiliada a la obra social, ¿sí? Como concubina. Pueden haber hecho la unión convivencial, que tiene efectos similares al matrimonio. Bien. Bien. En ese caso, si acredita la convivencia, le otorgan el beneficio hoy en día a la concubina sola. Bien. Estamos hablando del supuesto de que el fallecido nunca se divorció. Bien. Bien. Ahora, puede ocurrir que se presente, le otorgaron el beneficio a la concubina. Sí. Y se presenta a la cónyuge. Claro. Bien. Tiene una partida vigente, actualizada, un acta de matrimonio actualizada, o sea, acredita que nunca se rompió el vínculo y solicita la pensión. Como estaban separados, de hecho, la concubina acreditó el vínculo, le van a dar, ANSES, le va a dar con seguridad el beneficio a la concubina. Ahora, existe la posibilidad para la cónyuge de pelearlo judicialmente y obtener el 50% de la pensión. Bien. Depende el caso, depende también el criterio que utilice el juzgado para analizar toda la prueba que uno presente. Claro. Me parece la solución más salomónica prevista, ¿no? 50% para cada una. ¿Cómo se extingue el vínculo matrimonial? No se extingue por la separación de hechos. No. Se extingue por la muerte. El divorcio vincular, la ausencia con presunción de fallecimiento declarada judicialmente, lo dice el Código Civil, no lo digo yo. Y ahí en ese supuesto no está la separación de hechos. O sea, no existe el criterio que utiliza el organismo previsional para no otorgar una pensión por fallecimiento. Bien. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Según el caso, tiene solución vía judicial y vale la pena intentarlo. Bien. Bueno, doctor, está buenísimo asesorarse siempre para cumplir con los plazos, para presentar en tiempo y forma el reclamo y después no tener más dolores de cabeza de lo que se tiene. Y si están casados, conviven, tengan el mismo domicilio en el documento. Sí, por favor, porque ya demasiado papelerío y trámite hay que hacer después y esperar que salga todo el expediente allá en Buenos Aires, ¿no? Exacto. ¿Dónde se comunican con usted, doctor? 154-538-171. Bien, buenísimo. O nos contactan a nosotros para pasarle después la forma de contactarlo a usted. Nos veremos entonces próximamente. ¿En dos semanas? Dos semanitas. Lo agendamos, ¿ah? En dos semanitas está el doctor acá para seguir hablando de algún otro tema que tiene que ver con las consultas previsionales, ¿no? Cómo no, Vanessa, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Los muchachos.